Seguimos con más Amigos de Exabanía, tenemos información importante para todos ustedes, sobre todo para los chicos que ya están pensando en la universidad y que están viendo ahí qué carrera les interesa, que ya están buscando un poquito de información. Se encuentran con nosotros Daniel y Melisa, ellos vienen de parte de la UIA y vienen a conversar con nosotros de pues varias cosas, matrícula, hay feria ocasional también. Así que chicos, bienvenidos a la Exabanía. Gracias. Empecemos hablando un poquito sobre lo que nos trae la UIA ya para este cierre de año y ya para este último cuatrimestre. Sí, bueno, este cuatrimestre siempre es un poco complicado porque ya es el último, entonces es gente que tal vez no está como conforme con la universidad en la que está o tal vez no se decidió en todo el año, entonces es un buen momento para venirse a matricular. Las clases empiezan el 8 de septiembre, vamos a tener dos semanas de matrícula extraordinaria y pues bueno, tenemos un sistema de becas muy interesante para todos los estudiantes de primer ingreso, entonces los queremos invitar a participar. ¿Dónde puede tener la gente más información en dado caso de que por ejemplo hoy nos estén observando y nos digan, bueno, quiero ver, no sé, el plan de carreras, tal vez yo voy ya iniciado en alguna otra carrera y me quiero pasar de universidad, ¿dónde puede accesar la gente toda esta información? Sí, bueno, nos pueden llamar al 2212-5500, ahí les podemos dar una cita con un asesor y nosotros les ayudamos con todo el proceso de convalidación de materias. También pueden accesar a nuestro Facebook, es uia.cr, ahí tenemos el formulario, eso lo tienen que aplicar y automáticamente quedan participando por distintos porcentajes. Excelente, bueno, y también es importante, va a haber feria vocacional, que esto también es donde, pues, al menos la gran mayoría de gente tiene el chance, pues, de observar, de conversar cara a cara con la gente que está ya especializada propiamente en la materia que a ustedes les interese y les puede dar una información un poquito más amplia también de lo que involucra en esta carrera. Por eso, no sé si Daniel nos puede comentar un poquito de la feria. Sí, claro. La feria vocacional de nosotros va a ser el miércoles 27 de agosto y jueves 28. Va a estar en un horario de 8 a 4, ahí vamos a estar recibiendo alumnos de último año, de quinto año y de sexto también, de la parte técnica, en donde, pues, están invitados para que puedan asistir a, primero, conocer toda la parte académica, las instalaciones, hablar con directores, estudiantes avanzados, ver los proyectos que tenemos y además de la parte recreativa, que vamos a tener una serie de juegos, también vamos a tener go-cars, vamos a tener algunas marcas ahí importantes dando cosas, productos para que puedan pasar un rato agradable, vamos a tener competencias de carros, una piscina donde se meten una burbuja y compiten, todo un concepto de carreras para que entiendan esa parte académica también. Yo creo que también es una parte demasiado importante, digamos, el hecho también de poder llegar y conversar con la gente, digamos, de la carrera para preguntar, bueno, yo me acuerdo cuando yo terminaba el cole y ya quería empezar a ver qué iba a estudiar, pues, obtener un poquito más de información y tal vez a, no sé, a veces a uno le dicen, mira, es que periodismo, por lo general es nada más salir ahí con un lapicero y una libreta ahí a tomar apuntes, pero no, involucra muchas cosas, ¿verdad? Entonces, también, esa parte que es importante de conversar con los interesados sobre todo lo que involucra la carrera. Sí, totalmente cierto lo que dices, porque el hecho de visitar ya la universidad es un paso en donde ya usted, digamos, tiene una idea de una carrera y que tal vez por tu papá o por alguien conocido piensas estudiar eso, pero ya después de ir a una universidad ya hablas con estudiantes que están llevando esa carrera, que ya están a punto de terminar, ya conocen el mercado, ya saben cómo están las cosas, si fue muy dura la carrera, qué habilidades había que tener, qué requisitos, y estás viendo los proyectos que hicieron, hablas con el director de carrera que te puede decir cómo está el mercado laboral y una serie de cosas que solo yendo a la universidad y participando, y si tienes dudas sobre una carrera, pues, de ahí, está bien, pasas a la siguiente, todos en stands que vamos a tener en todo el edificio principal para que puedan conocer todas las carreras y puedan llevarse una idea más clara de todo. Incluso de carreras que muchas veces uno no sabe que existen, ¿verdad? Y que a uno le pueden llegar a interesar. Totalmente. Bueno, Melisa, no sé si podemos recordar, inicio de lecciones, números de teléfono, medios de comunicación para que la gente busque información y pueda contactarlos de ustedes. Claro, las lecciones inician el 8 de septiembre, todos invitados a ir a matricular. Bueno, el número de teléfono tenemos 12 de la central, que queda en Barbera, en Juez, y una en Heredia, en San Francisco de Heredia. Sería el mismo número de teléfono de la central, 2212-5500. Y el Facebook, que es uia.cr. Excelente. Bueno, invitadísimos entonces para que se lleguen tanto a la Feria Vocacional y a buscar información de todas las carreras y demás de la UIA, por si tienen interés también la gente, como hablamos ahora, de que ya se quiera pasar de universidad o también van empezando y quieren buscar un poquito más de información. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros acá en Examanía. Vamos a ir a música, ya venimos con más. Acá por CDR Canal 2, la imagen de la radio.